Las 3 y 22 Andalucía es cultura Seguimos en lo audiovisual porque esta tarde se presenta en Sevilla un documental rumbo a las Molucas Dirigido por Juan Jesús Díanez, una obra que recoge la importancia de Sanlúcar de Barrameda y de Sevilla En la puesta en marcha de esta primera circunnavegación de la Tierra Hace ahora 500 años de la que venimos hablando, pues tanto, claro que sí Tenemos a Juan Jesús Díanez, al director, Juan Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Tenemos entendido que eres enfermero de formación, ¿no? Cosa que me sorprende, pero que eres un apasionado de la circunnavegación de la Tierra Totalmente, además es que, como has dicho, soy enfermero y además ejerzo de enfermeros Pero también un apasionado de la comunicación y, bueno, como bien has dicho Hemos dirigido un documental que está rodando bastante por Andalucía y por España Y que estamos muy contentos Carlos López, que está aquí, a ver, quería plantearte con una cosa Hola, ¿qué tal, Juan Jesús? Hola, muy buenas tardes ¿Es cierto que en alguna ocasión has dicho que este documental ha hecho que casi te obsesiones Con este viaje de la Vuelta al Mundo? Sí, un poco La verdad es que llevamos, ha sido un año y medio de rodaje Y, bueno, de pilón y de trabajo Porque se ha grabado en muchísimas localizaciones Y han participado muchísimas entidades Y personas involucradas en esta efemeria Y sí, te despiertas con Magallanes y te acuestas con el cano Y así topas las noches Y al fin y al cabo, pues, bueno Lo que pasa es que es una obsesión bonita Porque se aprende muchísimo de esta efemeria Y además que engancha también mucho Con Magallanes y el cano y Pigafeta también Seguramente habrás hecho alguna nochecita toledana con él Sí El destino inicial de Magallanes y el cano eran siempre las Molucas, ¿no? Siempre siguieron el mismo rumbo, ¿no? El rumbo oeste Claro Así es, bueno, Fernando de Magallanes, pues, quería llegar hasta las islas Molucas Primero esta expedición se la propone al rey de Portugal Se la rechaza y, bueno, se viene a España, al reino de Castillo Se la ofrece a Carlos V Y Carlos V, pues, ya la acepta Se acepta en Valladolid También en Sevilla es fundamental Porque toda la financiación se hace aquí Las naos salen de aquí un 10 de agosto Y ya finalmente, pues, la expedición parte de San Lucas Un 20 de septiembre Y van buscando, pues, una ruta alternativa por el oeste Para llegar hasta las judiciadas inciertas y las Molucas Que es donde las especias, pues, valían en esa época más que el propio oro Claro Tengo entendido que tu intención o vuestra intención Toda la gente que habéis participado, por supuesto, en el documental Es mostrar, pues, esa Sevilla y ese San Lucas Absolutamente cosmopolitas, ¿no? Totalmente Estamos hablando que eran el centro de Europa Sevilla era el centro de Europa Era incluso más grande que Roma Y éramos los protagonistas en sí Desde muchas de las grandes hazañas que se estaban viviendo en el mundo Y estamos hablando de una hazaña Que es comparable a la llegada del hombre a la luna Estamos hablando de cómo el hombre da la primera vuelta al mundo Con unas técnicas de navegación Que si la comparamos a hoy día A hoy día es una auténtica locura Bueno, pues, se va a presentar este documental En la Casa de las Columnas del Barrio de Triana Rumbo a las Molucas Un documental dirigido por Juan Jesús Díanez Juan Jesús, muchas gracias Por ese magnífico trabajo Y acercarnos a la gesta de la circunnavegación Nos vamos a quedar escuchando el trail Hace 500 años Fernando de Magallanes puso en marcha la expedición española Que diera por primera vez la vuelta al mundo El contexto de la Sanlúcar de principios del siglo XVI Es el de una ciudad de señorío Es decir, Sevilla en el siglo XVI Era el centro de Europa Sanlúcar competía con Lisboa A nivel europeo en cuanto a puerto de mar Para prestechar los marcos Aquí en la Casa de la Contratación Fue la que gestionó los millones de maravedíes Que hacían falta para montar esa expedición tan costosa Que la expedición se hace a la mar Zarpa desde Sanlúcar de Barrameda Y se completa después de tres años casi de navegación Bueno, pues el año de Magallanes el Cano El año del aniversario El 500 aniversario de esta gesta importantísima De esta auténtica aventura Son las 3 y 26 minutos Vamos a hablar de cultura, sí